Vamos con la regidora número 10 de la actual administración municipal que preside el ingeniero Jorge Vera Hernández, la doctora Arcadia Santiago Hernández, quien tiene dos comisiones muy importantes, la de la niñez y la familia. ¿Qué nos puede decir, doctora, sobre estos importantes temas que tiene usted como responsable y sobre todo, qué trabajos están desarrollando? Antes que nada, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Eusebio. Lo que pasa es que aquí, trabajando duro acerca de la comisión que me corresponde, que es acerca de la niñez y la familia, pues aquí llegan diferentes casos en los cuales nosotros los apoyamos en su asesoramiento para que haya una cordial armonía entre las personas. Entonces, ahorita lo que más hemos tenido son los convenios de manutención cuando hay separación de cónyuges. Entonces, para no afectar a los niños, se llega a un acuerdo en donde el papá de los niños pasa una cierta cantidad para que el niño pueda solventar los gastos, para que la madre pueda darle lo necesario al niño. Pues es interesante, doctora, cada uno de los trabajos, cada una de las acciones que vienen desarrollando en cuanto a la familia y la niñez se refiere aquí en la regiduría número 10. También han estado entregando importantes apoyos a instituciones educativas. Así es. También han venido varias escuelas, ¿verdad?, a las cuales los hemos apoyado con pintura para sus aulas, ¿verdad? Con eso del nuevo regreso a clases, ¿verdad?, se ha deteriorado un poco la pintura de algunas aulas, ¿verdad? Y vienen buscando el apoyo con nosotros y les proporcionamos también la pintura, ¿verdad?, para que cuando menos se vea un poquito renovada el aula, ¿verdad?, que no se vea muy decaída. Un ambiente, proporcionarles un ambiente más alegre, ¿verdad?, a que los niños no se sientan muy remarcados, ¿verdad?, en la aula de que esté en malas condiciones. Pues, atractivas, sin duda alguna, sus palabras y el esfuerzo que vienen desarrollando aquí en la regiduría, también han estado llevando apoyos interesantes a las comunidades en sus fiestas patronales. Claro que sí, también apoyamos a las fiestas patronales, ¿verdad?, que nos vienen a solicitar, ¿verdad?, para que, pues, con algo, ¿verdad?, porque tampoco no nos alcanza, ¿verdad?, como para darles en cantidad, ¿verdad?, pero sí un poco de un pequeño granito de arena, ¿verdad?, para que sus fiestas patronales, ¿verdad?, salgan y luzcan muy bien. Pues, doctora Arcadia Santiago Hernández, regidor número 10 de la actual administración municipal que preside el ingeniero Jorge Vera Hernández, agradecemos la información que da con nosotros del Telavictorio, que tenga usted excelente tarde. Gracias, y a todos ustedes también, ¿verdad?, que tengan muy buenas tardes, y aquí estamos para asesorarlos en cualquier situación que se les presenta, ¿verdad?, quien venga y nos pida el apoyo, estamos para servirles y atenderlos con mucho gusto, ¿sí? Sí, muy buenas tardes y... Gracias. Hasta la próxima.